Bien, un saludo para todos, como se encuentran en el día de hoy, 5 de abril de 2021, el lunes, como siempre en la mañana, brindándoles a ustedes el análisis de la semana. Les recuerdo, por favor, suscríbase al canal, activa las notificaciones para que no se pierda absolutamente nada. Ya somos casi 6.000 suscriptores y recuerden que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, vamos a estar sorteando 4 cursos presenciales para que puedan asistir a nuestro Master Trading, que es presencial. Bien, vamos a revisar lo que es el calendario económico para esta semana. Venimos aquí de esta semana. Venimos acá impacto esta semana. Aplicar impacto alto. Y tenemos decisión de tipos de interés hoy en Australia a las 11 y media de la noche de la Colombia. Vamos a ver, por ahora se mantienen iguales. Minutas, que es muy común ver qué está sucediendo en la economía americana. El miércoles a la 1 de la tarde siempre genera volatilidad. Discurso de Jerome Powell y tasa de desempleo y cambio de desempleo en Canadá, que siempre va a tener movimiento el viernes a las 7.30 de la noche. Listo. Se espera el previo de la tasa de desempleo. Parece que baja el desempleo y el cambio de neto en el empleo. Aquí también se ve bastante significativo el cambio de 259.000 a 90.000. O sea que podría generar bastante volatilidad en el de los canadienses. Vamos a revisar entonces. Lo único que tenemos por el momento es esta posición en LibraCat. Está ejecutada en venta. Sí, como pueden observar aquí, el precio ejecuta y por ahora pelea en esta zona. Es una relación 4.19 que tenemos. Cercano aquí, no sube llegar a Breckiver. No llegó. Tenemos que esperar a que el precio llegue ahí. De momento dice que vamos a ir sumando. Yo no sé ahorita por qué trading está revisando. Así usted vaya ganando o perdiendo. Lo pone en robo. Súper motivante, ¿no? Bueno, marco de tiempo diario para LibraUD. Y aquí tenemos una cosa sencilla de ver. Esto hizo un movimiento alcista. Ahorita simplemente, bueno, no es necesario borrar todo. Pero sí casi todo. Entonces aquí quitamos esta línea de contratendencia. Quitamos el PIB, quitamos el order block. Quitamos los números cerrados. Y volvemos a trabajar exactamente lo mismo. Entonces, trazamos el PIB on H. Estructura alcista, alto más alto. Trazo el PIB. Trazo el order block. Y analizo el precio de más o menos por este nivel de soporte resistencia. En el 81 cerrado. Podríamos esperar que el precio retroceda. Pero igual se encuentra bastante lejos por el momento. Libra Yen finalmente hace un alto más alto. Yo tengo que borrar aquí lo que tenía. Simplemente hay un cambio de dirección. Y trazo una nueva línea de tendencia. Que me conecte. Estos nuevos puntos. Tengo un alto más alto en esta zona. Trazo el order block aquí. Trazo el Fibonacci. Aquí hay una velita rojita. Puedo trazar el Fibonacci. El punto alto al punto bajo. Y en el 78.6. Es un precio de 151.200. Tenemos una muy buena zona. Que es un nivel de soporte. Que fue también nivel de resistencia. Y bueno. Más o menos ahí podríamos esperar que el precio retroceda. Para empezar a comprar. Está lejos. Libra cut. Lo tengo en movimiento bajista. Como les muestro. Libra dólar. Viene. Llegando exactamente a la zona que lo teníamos planteado. Exactamente. Llega a la mitad del order block. Está llegando al precio de 1.39 cerrado. Y lo que hay que hacer aquí. Simplemente es acomodar esto en primera instancia. Bien. Y esperar a que cambie de estructura. Llega a la mitad del order block. Puedo alargar este order block un poquito más. Mita del order block. Precio cerrado de 1.39. Y cuando me hago un bajo más bajo. Cambio de estructura. Entonces. En el retroceso podría buscar yo. Algún tipo de venta. Aquí en el Libra dólar está en zona. Lo pongo como relevante. Libra neozelandés. No tengo absolutamente nada. El US dólar viene retrocediendo. Para buscar un impulso probablemente hacia arriba. Dólar yen. Lo mismo. Dólar franco. Lo mismo. Sí. Arranca acá arriba. Viene a retroceder. El precio de 1.93 cerrado. Es bien interesante. Vamos a ponerlo en el 1.93 cerrado. Como precio interesante. Puede venir aquí y continuar subiendo. Y el USCAD. Me dejó. Vestido y alborotado. Como dicen. En el marco de tiempo de 4. Yo estaba esperando una activación. Un poquito más arriba. En el 26.200. Y vino nada más hasta aquí. Hasta el 26. Y giró. Pues ya el USCAD me deja. Yo voy a anotar esta. Quito las órdenes. Y la anoto dentro de las posiciones que fueron strike. Bien. Entonces aquí está. Guardar imagen como. Vengo por acá. Donde está. Donde está. Donde está. Tres. Vengo acá. Donde dice. Trece ganadores. 2021. En el 2021. En el 2021. Y anoto aquí. USDCAD. En el 2021. 21 y lo cuarto sencillo como llevar una bitácora no la bitácora para mí la mejor forma de llevar una mitad crece está siempre la imagen jamás va a poder superar al texto del texto jamás voy a poder superar la imagen mejor por el tiempo diario y esperemos caídas fuertes hasta acá mucho más potente listo euro dólar probablemente cambio de estructura aquí aparentemente ropa el order block vamos a esperar a ver qué pasa es más probable que rompa la estructura y siga subiendo australiano dólar lo espero un poco más arriba en el 77 200 el audecat tengo que hacer igual los cambios de aquí trazo la línea de tendencia trazo la línea de tendencia no me conecte la mayor cantidad de puntos trazo el order block trazo el fibonacci y la zona que me conecta es el 96 200 sencillo 96 cerrado también está muy bueno 96 cerrado bien interesante pero creo que el 96 200 conecta un poquito más claro que si conecta un poquito más pues ya cerquita a meterse a la zona y espero aquí para haber un nuevo movimiento descenso a donde llenen zona ya lo tengo aquí marcado 4 horas y simplemente voy a esperar un nuevo quiebre aquí ya me hizo un primer quiebre si afortunadamente me sacan esto para aquí la primera opción y bueno 24 500 voy a ver si ahorita en el transcurso del día me hace un bajo más bajo ojalá más bajo que este para poder hacer cruce hacia abajo una vez por cierre listas alertas cada vez más chiquitica no esto se puede agrandar no ya no se puede agrandar bien entonces esperar a que me haga un bajo más bajo y en el retroceso probablemente tomar un trade en venta el oro abre con gap está en zona interesante vamos a esperar a ver qué sucede más posibilidades de romper hacia arriba lógicamente por lo que es simplemente revisar la como se llama la correlación el dólar viene bajando esta semanita para hacer una corrección para romper hacia arriba sin problema para que lo tengan ahí en cuenta euro yen hace exactamente lo mismo rompe al cista yo borro todo y simplemente trazo nuevamente un order block a largo trazo lo que es el tibonacci a largo y espero en la zona del 129 200 un precio interesantísimo para empezar a buscar compras o también trazar aquí una línea de tendencia perfecto y todo me conecta en esta zona esperemos que el precio venga aquí que probablemente comience a subir euro no celandés apenas llegando a zona ya se encuentra cercano pero todavía no es contundente euro de habíamos visualizado pues potentes movimientos alcistas vuelve y se mete en la zona pero ya tuvo una reacción fuerte ya no es bueno entrar ahí ya yo quito esto y todo esto esto y todo esto y me quedo esperando si lo dejo me quedo esperando a ver qué reacción para tener eurocard movimiento bajista me falta simplemente hacer el tibonacci del punto alto al punto bajo y esperar en esta zona 149 cerrado está bien interesante para buscar algún tipo de movimiento bajista nuevamente ahí tiene 149 cerrado bien perfecta la mitad del order block el neozelandés dólar apenas retrocediendo aunque si nosotros lo vemos de esta manera si hace un movimiento retroceso aquí podríamos aprovechar posiciones en compra vamos a ver qué pasa los del andes calde en la misma situación neozelandés yen se encuentra ya en zona para empezar a ver si hay un cambio de estructura bajista va a trazar lo que es el order b la línea de contratendencia y esperar que me rompa esa línea de contratendencia la va a poner cruce hacia abajo una vez por cierre crear no me rompa esa línea de contratendencia me indica que el precio ha arrancado desde esa zona de ventas acá tiene lo suficientemente alto para no hacer absolutamente nada simplemente esperar que retroceda hasta aquí hasta el 87 más o menos ya todavía bastante lejos voy a trazarle nuevamente línea de tendencia más o menos así perfecto trazo lo que es el order block trazo lo que es el Fibonacci tiene el precio de 78 me conecta muy bien la mitad del order block como les decía el 87 cerrado buen nivel para buscar posiciones en compra más adelante cuando el precio se mete en la zona listo de momento el índice US30 Wall Street sigue subiendo fuertemente llegando al menos 27 probablemente algún retroceso ahí fuerte más o menos hasta el 33 mil y bueno ahí está el petróleo sigue enredado el USDC va haciendo un retroceso y el Bitcoin con posibilidades de seguir subiendo y de superar la hora de los 60 mil nuevamente esta semana listo recomendación como siempre nos vemos Barranquilla 2 de abril Bogotá 3 de mayo Cali 31 de mayo para los entrenamientos de este primer semestre y nos vemos hoy en la noche a las 7 de la noche les subo el video de finanzas personales de esta semana esta semana estaríamos trabajando lo que es déjenme yo reviso lo tengo que hacer ahorita finanzas personales cómo manejar nuestros créditos y creo que es algo que les interesa a muchísimas personas ¿sí? cómo manejar nuestros créditos después de cómo salir de deudas el ahorro la inversión la inversión en bienes raíces cómo hacer crecer tu patrimonio planeación financiera y luego resumen y despedida entonces hoy es cómo manejar nuestros créditos no necesariamente salir de deuda pero sí cómo manejarlos cómo darle ese manejo qué pago primero qué será que hago qué es lo que más me conviene y vamos a estar dando un poquito de tips sobre eso para que ustedes aprendan ¿listo? entonces esperen el video hoy 7 de la noche y nos vemos entonces en nuestros entrenamientos presenciales en Barranquilla Bogotá y Cali para finalizar este semestre y muy muy importante ya está disponible la página de registro para que ustedes se puedan inscribir a la semana de trading que es el 19 de abril inicia la semana de trading ¿sí? les voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace para que vayan y se inscriban en la semana de trading y podamos aprovechar bien bien chévere toda esa oportunidad que les brindamos de darles información y contenido de valor a todos ustedes pues los espero la semana del 19 de abril que es la semana de trading inviten a la mayor cantidad de personas que puedan para que seamos más más en esta comunidad y puedan aprender completamente gratis en esta semana lo que nosotros estamos enseñando un saludito para todos compartan este video suscríbanse al canal activan las notificaciones y nos vemos a las 7 de la noche Andrés Uniga está crey con ustedes chau chau no 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 no